¡Vamos allá, eh! Igual que el sol se va sintiendo prisionero En la caleta cuando va muriendo el día Perdóname si eres por ocurrir este velero Se va a morir al barrio de Santa María Sigue a tus pies, caigo rendido Por amarrarme a tu escudiera Si en el canal pierdo extensión Si el paso doble muere a piedra Si me críe entre mojarrita Si para mí eres tierra santa Si tu sabor me resucita Si llevo a nadie en la garganta Y aunque me da sufrir, no puedo resistirme Aquí es donde nací, y aquí quiero morirme Perdóname otra vez, perdón, casita mía Si solo supe hacer Una comparsa de toda la vida Una comparsa de toda la vida Hasta la próxima Gracias por ver el video